Bienvenidos al video. En este video vamos a hablar de suma de vectores aplicando métodos gráficos. Pero vamos a hablar solamente de suma de vectores, métodos gráficos en dos dimensiones. Específicamente va a ser dos dimensiones. Existen varios métodos gráficos para sumar vectores. Entre los principales podemos mencionar el método del triángulo. El método del paralelogramo. Y el método del polígono vectorial. ¿Cuál método va a aplicar en diferentes problemas? Bueno, independientemente del método que utilicen el resultado o la respuesta del vector suma, siempre va a ser la misma. Entonces, el método del triángulo es un caso particular del método del paralelogramo. Así que no voy a explicar el método del triángulo. Si ustedes ya saben aplicar paralelogramo y polígono vectorial, implícitamente están aplicando método del triángulo. No voy a explicar método del triángulo, así que voy a explicar el paralelogramo y polígono vectorial. ¿Cuándo aplican paralelogramo y cuándo aplican polígono vectorial? Polígono vectorial, generalmente, no siempre, generalmente, paralelogramo lo aplican cuando tienen que sumar dos vectores. Generalmente, no siempre. Polígono vectorial lo aplican cuando generalmente suman más de dos vectores. Es decir, si tienen dos vectores, es factible aplicar paralelogramo. Si tienen tres, cuatro, cinco o diez vectores, lo recomendable podría ser aplicar polígono vectorial. Voy a explicar ambos métodos utilizando solamente dos vectores. Si hay tiempo, explicaré el polígono vectorial con tres vectores. Supongamos que quiero sumar este vector A con este vector B. Aplicando paralelogramo, lo que dice el método del paralelogramo es, si quiero sumar estos dos vectores aplicando paralelogramo, tengo que hacer que los orígenes de ellos coincidan. Es decir, debo trasladar los vectores para que este punto coincida con este punto acá. ¿Cómo traslado los vectores? Bueno, o el vector A lo desplazo un poco hacia la derecha y luego hacia abajo, o el vector B lo desplazo un poco hacia la izquierda y luego hacia arriba. De tal forma que estos puntos coincidan. Vamos a desplazar vectores y quedaría... Este es el punto de coincidencia. El vector A va a encontrarse aquí. Y el vector B debería encontrarse de esta forma. Si se dan cuenta, no cambio ni la magnitud ni la dirección de A. A está siempre hacia la derecha y la magnitud sigue siendo la misma. B está inclinado. B acá también está inclinado y la magnitud sigue siendo la misma. Una vez que hago coincidir los vectores en el origen, en el origen común de ellos, lo que hago es trazar paralelas a cada vector. Esta sería la paralela al vector B. También debo trazar una paralela al vector A. Este es el vector A. La paralela vendría a ser esta. Y la resultante o vector suma no es nada más que el vector que une el origen de los vectores con el vértice opuesto al paralelogramo. Es decir, de acuerdo a este problema, la resultante vendría a ser algo como esto. El origen de los vectores con el vértice opuesto al paralelogramo. Muchas veces este vector de color negro se lo llama R. Y que vendría a ser igual al vector suma. A veces lo llaman ese también. A más B. Ese es el método del paralelogramo. Los pasos a seguir serían hacer que los orígenes de los vectores coincidan desplazando los vectores. O desplazan el vector A o desplazan el vector B o ambos. Tienen que coincidir. Y luego la resultante es el vector que une el origen de los vectores con el vértice opuesto al paralelogramo. Recuerden trazar siempre paralelogramo, tal como lo ven ahí. El nombre es obvio. Se forma un paralelogramo. Y nos ayuda a calcular el vector resultante. ¿En qué consiste el método del polígono vectorial? Nuevamente, si tienen este vector A y este vector B y quieren calcular el vector resultante aplicando polígono vectorial, lo que dice el método del polígono vectorial es graficar un vector a continuación del otro. Es decir, grafico primero el vector A. Voy a ponerlo acá aparte. El vector A. Y a continuación significa que el origen del siguiente vector, que vendría a ser este punto, debe coincidir con el fin del primer vector. Es decir, aquí. Entonces, si graficamos a continuación, este vendría a ser el vector B. Y el vector resultante, de acuerdo al método del polígono vectorial, no es nada más que el vector que une. El origen del primer vector con el fin del último vector. De tal forma que el vector resultante vendría a ser algo como esto. Si se dan cuenta, gráficamente, este vector R que tengo aquí tiene que ser igual al vector R que tengo acá. Y este vector R es la suma de los vectores A y B. Como les mencioné, si hay más de dos vectores, lo recomendable sería aplicar el polígono vectorial. Entonces, supongamos que tienen A, B, este vector A, este vector B, este vector C. Y les dicen calcular la suma de los vectores, al menos gráficamente. Si aplicamos paralelogramo, tendrían que aplicar paralelogramo entre A y B para hallar una resultante. Y luego paralelogramo entre la resultante y C. Estaríamos hablando de dos procedimientos para resolver un problema. Pero, si aplicamos polígono vectorial, podríamos graficarlos directamente, a los conjuntos. Entonces, veamos cómo quedaría. Grafico el primer vector. Vendría a ser algo como esto. Un poco más pequeño, pero esto vendría a ser A. Luego, a continuación, grafico el segundo vector, que vendría a ser B. Algo parecido a eso. Y a continuación, grafico el vector C. El vector C está inclinado. Algo más o menos así. Y el resultante es el vector que une el origen del primer vector. El origen del primer vector es A. Con el fin del último vector, que es C. Entonces, la resultante vendría a ser un vector más o menos como es. Vendría a ser la resultante, o el vector suma. A, B y C. Entonces, como les mencioné, estoy sumando directamente tres vectores. Y el método del polígono es mucho más conveniente en este caso. Esto es lo que puedo explicar por el video de hoy. Voy a tratar de resolver más problemas de vectores. Eso sería para la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!